Música Bienvenidos amigos y amigas, es un gusto compartir con ustedes las noticias más destacadas del Consejo de la Judicatura. En este su noticiero, la Judicatura informa. Enseguida, les presentamos algunas de las principales actividades realizadas por las autoridades del Consejo de la Judicatura, del 14 al 25 de abril. Iniciamos. Música Consejo de la Judicatura presentó el nuevo reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Desde el 15 de abril, todo profesional o experto conocedor de un arte u oficio puede inscribirse como perito de la Función Judicial para proveer a jueces y fiscales de información técnica adecuada para la correcta administración de justicia. Así lo anunció el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, durante la presentación del nuevo reglamento del Sistema Pericial Integral. Estamos actualizando nuestra lista de peritos, estamos ampliando el número de peritos, estamos diversificando las materias de expertise de los peritos y adicionalmente estamos poniendo un sistema aleatorio para la designación de los peritos. La nueva normativa actualiza el sistema pericial según los procedimientos que constan en el Código Orgánico Integral Penal y en el Proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Además, permite la capacitación continua de estos auxiliares de justicia, proceso que se realizará a través de la Escuela de la Función Judicial. Según Yalc, esta nueva normativa mejorará la organización, funcionamiento y administración de la gestión pericial. La calificación que estamos ahora realizando va a garantizar, primero, que se trate realmente de un experto, de un profesional y segundo, que sea designado de manera aleatoria, es decir, a través de un sorteo. Además, no había ningún régimen de seguimiento, ningún régimen disciplinario, con el nuevo reglamento se establecen normas disciplinarias igualmente. El sistema establece además una renovada tabla de honorarios para los peritos de acuerdo a la especialidad. Antes, estos oscilaban entre 20 y 1.500 dólares. Con el nuevo reglamento, estarán entre los 170 y 3.400 dólares. Los aspirantes podrán aplicar en áreas como aduana, arquitectura, comunicación, contabilidad y auditoría, criminalística, ingeniería, intérpretes y traductores, intérpretes y traductores de lenguas ancestrales, medicina, salud humana, entre otras. Actualmente, la función judicial tiene 2.393 peritos a nivel nacional, Quienes hayan sido calificados como peritos antes de la vigencia del nuevo sistema deberán solicitar su recalificación dentro del plazo de un año a partir del 15 de abril. Para más información sobre los nuevos requisitos y procedimientos para la certificación de peritos, puede visitar el sitio web www.funcionjudicial.gov.es La Corte Provincial de Justicia del Guayas celebró los 188 años de su creación. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y los vocales, Tania Arias, Karina Peralta, Néstor Arbito y Alejandro Subía, asistieron a la sesión solemne por los 188 años de creación de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Durante su discurso, el presidente Yalc anunció que la Judicatura del Guayas tendrá competencia en gestión procesal, esto con el objetivo de supervisar y dar seguimiento a todas las actividades de las distintas dependencias del sistema de justicia de esa provincia. También recordó que el Consejo de la Judicatura ha ejecutado en Guayas acciones concretas como la incorporación de más jueces y juezas, el control disciplinario, la construcción de los complejos judiciales Guayaquil Norte, Valdivia Sur y la remodelación de la Corte de Justicia del Guayas. Para ponerlo en cifras, en este último año, en la provincia de Guayas se ha entregado a la ciudadanía un total de 114.012 metros cuadrados de obras de infraestructura, de las cuales 109.811 metros cuadrados de infraestructura nueva corresponden a Guayaquil. La inversión provincial consolidada en construcciones para centros judiciales, tribunales de garantías penales y cortes provinciales de justicia suman 109 millones de dólares de inversión. El Consejo de la Judicatura honró la palabra empeñada hace un año. El presidente Yalc exhortó a los jueces a trabajar apegados a la ley, porque solo así se transformará la justicia en el país. De su parte, el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Julio Aguayo, señaló que gracias al apoyo del Consejo de la Judicatura, ahora se ofrece un buen servicio a los usuarios. La Corte Provincial de Justicia del Guayas cuenta para servir a la ciudadanía con moderna infraestructura, nuevos modelos de gestión para asegurar los principios de oralidad, celeridad y transparencia, y nuevos jueces y juezas que luego de exigentes concursos de selección con veeduría ciudadana son orgullosas y orgullosos continuadores de la tarea iniciada por gigantes de la talla de José María Lequerica, Francisco de Pauli Casa, Francisco Marcos, para citar solo a algunos de los miembros fundadores de este alto tribunal. Julio Aguayo entregó placas de reconocimiento a las autoridades de la Judicatura y a otros funcionarios judiciales por su trayectoria y trabajo en favor de la justicia. El presidente de la Judicatura participó en el lanzamiento de la campaña Ecuador Actúa Ya, violencia de género ni más, que se realizó el pasado 21 de abril en Cuenca. Ecuador Actúa Ya, violencia de género ni más. Es el nombre de la campaña que el Ministerio del Interior lanzó el 21 de abril en la ciudad de Cuenca, con el objetivo de prevenir y reducir la violencia de género en el país. El evento contó con la participación del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y de la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. En este marco, el titular de la Judicatura destacó la creación de 80 unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer y la familia. Quisiéramos que estas unidades no existan. Quisiéramos que al llegar a estas unidades nos digan ya no somos necesarios. Que ojalá eventos como el día de hoy, campañas como las que estamos iniciando el día de hoy y lanzando aquí en la ciudad de Cuenca, sean suficientes para erradicar de las almas y de las mentes esa violencia que atenta contra los derechos de los demás. Pero mientras no sea así, tenemos que tener todo el abordaje integral y también las unidades de violencia contra la mujer, de lucha contra la violencia contra la mujer y la familia, sean absolutamente efectivas y cuenten con todo lo necesario para atender adecuadamente a las víctimas. En la presentación de la campaña se difundieron cifras relacionadas con casos de violencia en el país. Entre ellas se destaca que 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género, una de cada cuatro ha vivido violencia sexual y que 87.3% de mujeres violentadas fueron atacadas por parte de sus parejas o exparejas. Por el Día Mundial del Libro, el Consejo de la Judicatura entregó a la ciudadanía las publicaciones que la institución realiza, con el propósito de fomentar la lectura y vincular a la población con la justicia. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro, este 23 de abril, más de mil ciudadanos recibieron de forma gratuita los ejemplares de la colección Literatura y Justicia, la Revista Justicia para Todos y la Gaceta Judicial, principales publicaciones del proyecto editorial que impulsa el Consejo de la Judicatura. En un stand ubicado en los exteriores de esta institución, los visitantes pudieron también informarse sobre el trabajo que se realiza en el país para transformar el sistema de justicia. Según el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, con esta acción se busca vincular la justicia con la cultura, tomando en cuenta que la literatura, al igual que otros temas legales, relata asuntos humanos. Los funcionarios judiciales debemos tener siempre presente que la administración de justicia no define el destino de expedientes, define el destino de personas, de seres humanos. Y este acercamiento entre la reflexión filosófica, existencial en la literatura sobre las personas y sus derechos, ilustra mucho a los funcionarios judiciales y a la comunidad. Las leyes no son parámetros abstractos, sino que son parámetros de conducta real, específica, que regula la vida de las personas. Entonces nos parece muy oportuno este acercamiento entre la literatura y la justicia. Desde esa perspectiva implica al mismo tiempo profundizar en nuestra cultura general, comprensión profunda de nuestros derechos y una humanización de la administración de justicia. Quienes acudieron al stand consideraron positiva esta iniciativa, ya que permite a la ciudadanía reflexionar sobre la administración de justicia. A mí me parece la socialización muy importante porque está dando a conocer la esencia para qué existe la judicatura. Muy buena que hayan hecho esto porque muchas personas no saben lo que hace el Consejo de la Judicatura y es importante difundir porque, como le digo, no sabemos de las instancias públicas qué es lo que están haciendo para el bien de la justicia y me parece una excelente labor la que están haciendo. Más que todo, abrir las puertas a la gente, porque las instituciones a veces las vemos como muy cerradas, ¿verdad? Entonces eso de abrir la gente, la gente empieza a entender lo que hace el Consejo y a valorar su trabajo, que es muy importante para el país. Obras como Diario de un médico loco de Leonidas Andreyev, Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio, Yo acuso, de Emil Solá y Honorarios de José de la Cuadra, son parte de la colección literaria que se distribuye cada mes con Diario El Telégrafo. La Corte Constitucional inauguró su biblioteca con la presencia de varias autoridades de justicia. La Corte Constitucional puso al servicio de la ciudadanía una renovada biblioteca que cuenta con más de 14.000 publicaciones. La inauguración de este centro de consulta se realizó el jueves 24 de abril y contó con la presencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Wendy Molina, el defensor del pueblo, Ramiro Riva de Neira, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fernando Cedeño, entre otras autoridades. Esta biblioteca, ubicada en la avenida 12 de Octubre y Wilson, al norte de Quito, atiende de 8 de la mañana a 16 horas 30. Aquí se pueden consultar temas relacionados con los derechos constitucional, administrativo, procesal, humanos, ambiental, entre otros. El presidente del Consejo de la Judicatura hizo pública la resolución adoptada por la Corte Nacional de Justicia sobre el pedido de interpretación al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, en el que se tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. En rueda de prensa realizada el 24 de abril, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, hizo pública la resolución aclaratoria al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, en el que se tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. La resolución, aprobada por la Corte Nacional de Justicia, tiene tres artículos y una disposición final, donde se establece que los incisos de la norma no pueden ser analizados individualmente, sino que deben ser comprendidos en su integridad. Según el titular del Consejo de la Judicatura, este documento despeja las dudas que tenía la Federación Médica Ecuatoriana y los Estudiantes de Medicina del País. Esto quiere decir, queda claro ahora, primero, que para que haya homicidio simple, culposo por mala práctica profesional, tiene que concurrir la violación al deber objetivo de cuidar. Los cuatro condicionamientos que dice el 146, esa acción, esa tipicidad establece una sanción de uno a tres años y la sanción de tres a cinco años, que algunos dudaban que podía activarse directamente, no se activa directamente, primero se cumple la violación al deber objetivo de cuidado, sus cuatro condicionamientos y si adicionalmente la muerte se produce por la violación al deber objetivo de cuidado y por la presencia de acciones innecesarias y legítimas y peligrosas, entonces podría haber un agravante y la sanción sería de tres a cinco años. Con lo cual esas dos dudas que algún sector había manifestado quedan absolutamente clarificadas. El funcionario informó también que para la correcta aplicación de estas disposiciones, el Consejo de la Judicatura, conjuntamente con el Ministerio de Salud, desarrollarán programas de capacitación para quienes se califiquen como peritos en medicina. En horas de la tarde, el titular de la Judicatura se reunió con el presidente del Colegio Médico de Pichincha, Guillermo Barragán, el representante de las sociedades científicas, Gil Bermeo, y el vicepresidente de la Federación Médica, Víctor Álvarez, con quienes analizó el contenido y los alcances de la resolución. Este fue un resumen de las principales actividades realizadas por las autoridades del Consejo de la Judicatura. Y recuerde que trabajamos para hacer de la justicia una práctica diaria. Soy Dominique Zavala y estaré junto a ustedes en la próxima entrega de este informativo. Una excelente semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.